Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, no viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas esta casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo hago por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, ey Demasiado grande, y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduo, y en la cara me lo tatuo Viste que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy, un Poodle, un Frenchy El Pato, los Monchies De tanto mariachi, me convierto en Itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, baby Bad Bunny, baby, baby Que yo voy a hacer que su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer que su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Convertimos el hotel en un putero 24 horas no dan pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría, ey Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales a aguantar cuando yo te lo meto Te he dado la teta y el miedo lo dejamos en la gaveta El abdomen está lenta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Bien dice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo ya, tú sabes, estás celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un tecato en el churi Y yo perreé a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó pero se envició Le vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal Pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Yo pero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte al de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Después de Dios Ya, 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 ya Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí Siempre que tú piensas Que cuando él termine Cuando tu pena comienza Yeah, yeah, ay, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes La nuestra te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo colpo conmigo, la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero hoja, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay Porque volví, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvido tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toca Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, oh, torre mía Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Te lo mía, bebé Te lo mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey, ay, 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 ay